Ciclistas de Tecpan convocan a la gran carrera estatal La Tatajilo, que tendrá un circuito a recorrer de 42 kilómetros de montaña por comunidades de la parte media y alta de la sierra de Tecpan, informó el góvite organizador que encabeza Ramón Eduardo Abar Cabello del equipo ciclista Globeros Bikers. La carrera se llevará a cabo el próximo 9 de abril a las 9 de la mañana y saldrá de la colonia Los Llanitos para recorrer 42 kilómetros de montaña, pasando por la comunidad de Santa María, La Caña y Piedra Parada y con el mismo retorno hasta llegar al punto de salida que será la meta. Abar Cabello resaltó que esta carrera es avalada por primera ocasión por la Liga de Ciclismo de la Costa, siendo Tecpan la cuarta fecha de esta organización para que los competidores de élite sumen puntos y escalen posiciones en el ranking oficial. Desde que estamos trabajando el equipo Globeros Bikers, organizadores de esta carrera, es una carrera estatal que está incorporada a la Liga de Ciclismo de la Costa, LISICO, donde nos dieron esa fecha del 9 de abril, domingo 9 de abril a las 9 de la mañana será la carrera aquí en Tecpan de Galeana. Por primera vez vamos a hacer un evento de esa magnitud, donde participan los equipos de las ciudades de Chilpancingo, Tixla, Lázaro Cárdenas, Cihuatanejo, Pantla, Acapulco, Coyuca, Petatlán, nuestro municipio vecino de Atoyac, Tecpan por supuesto. Entonces es un circuito de un año, donde todas esas ciudades que te mencioné participan con una fecha en su ciudad y en el circuito anual. Entonces ya tienen definido el lugar, la salida, la meta y el circuito de recorrer. Si el circuito es de 42 kilómetros, saldría del centro de sanación y temazcal, el cactus, ahí de nuestro amigo, mi tío Cornelio Romero, antes de los llanitos. Ahí saldría salida y meta y el recorrido pasaría por Santa María, nos iríamos a la caña, daríamos vuelta a Piedra Parada, regresaríamos a Santa María y pues la meta sería igual ahí en el cactus. Estamos hablando de varias categorías. Sí, tenemos oficialmente categorías desde infantil, juvenil, principiantes, veteranos, máster y la elite en varonil y femenil. Pero también hay una categoría de recreativos entusiastas, que es para cualquier ciclista que quiera aventurarse, que quiera disfrutar como paseo, hacer el recorrido. Obviamente son menos kilómetros, un circuito más acorde para las capacidades de algún nuevo ciclista. Ramón, hablas algo importante, esta competencia se va a rankear, es decir, los que están en la elite podrán mejorar su tiempo a través de un registro oficial. Así es, tenemos un registro oficial. La primera carrera fue en Pantla, ahí en el municipio de Cihuatanejo. La segunda recientemente pasó en Petatlán. Nos vamos a Chilpancingo, después venimos a Tecpan y así consecutivamente. Entonces, el modo de competencia para ser campeón anual, que se define en noviembre, la última fecha, es el ciclista que obtenga más puntos durante todas las carreras, es el campeón. Entonces, aquí en Tecpan tenemos una bolsa en efectivo para los primeros lugares, los tres primeros lugares de cada categoría, entran a los premios económicos, pero también le cuenta sus tiempos, su lugar para el ranking general. Estamos hablando de cuánto se va a repartir en premios. Alrededor de 18 mil pesos, más o menos, en todas las categorías. Aquí es representativo, son muchas categorías, pero la importancia de esto es para fomentar el ciclismo en el estado de Guerrero. Y aquí en Tecpan es lo que tratamos de hacer, involucrarnos también en este tipo de competencias para que la gente, los jóvenes, los niños, los adultos, se animen a incursionar en el ciclismo aquí local. Entonces, obviamente todo esto, Ramón, implica una logística donde participan muchas personas, voluntarios, pero también patrocinadores. Sí, claro, mira, el equipo de Globeros Bikers, pues nos estamos dando la tarea de organizar todo, pero también implica conseguir el recurso, ya que es costoso, todo es costoso, lo que es el desarrollo de esta carrera. Tenemos un equipo de voluntarios también que nos van a ayudar para la logística de la carrera. Pero muy importante también, y quiero mencionar de verdad a todas las personas que nos han ayudado, hicimos una rifa ahí en Canal 6, recuerdas, estamos muy agradecidos con todas las personas que compraron un boleto, de ahí obtuvimos buenos fondos, pero también tenemos partucinadoras muy importantes como Superabarrotera Tecpan, de la señora, nuestra amiga Doña Gudi, familia, que siempre han estado apoyando el deporte. Nuestra amiga, la nutrióloga Cristel Ramos, la empresa de gallos carachulas, de nuestro amigo Roberto Abarca, Mueblería León, con nuestro amigo Antonio León, que también siempre ha estado ahí apoyando el deporte. Productos veterinarios, el todo Rabón, de nuestra amiga Anita Soberanis. La 88.9 FM, la red de la costa, con el equipo ahí de Vladimir Exiquio. Veterinaria La Valentina, con nuestro primo ahí, Marco Adams. Pizza Tech Pan, de Renata Radilla. Médico veterinaria, Rebeca Herrera, también muy importante, ahí siempre ha estado echándonos la mano con lo que es el ciclismo. A nuestro amigo Fernando Patiño, del Dorado, también darle las gracias a todos, porque ellos ya son patrocinadores oficiales, vamos a estar ahí haciendo un trabajo de la mano junto con ellos, pero también vamos a tratar de animar a las demás personas que puedan ayudarnos, porque sí se requiere de algo entre todos, entre toda la comunidad, y Globero se está poniendo su parte y de verdad es algo muy importante para el pueblo. ¿Hay inscripción de por medio? Sí, hay una inscripción, estamos esperando el precio de la inscripción, más adelante vamos a sacar la convocatoria también, y más detalles. La cita es el 9 de abril a las 9 de la mañana, ahí en el Centro de Sanación Itenmarcal, el Cactus. Cabe señalar que además de las categorías de élite en las ramas varonil y femenil, habrá espacios para veteranos, másters y principiantes, y para un grupo que solo participe como recreación, que les guste el ciclismo y disfrutar el entorno natural que solo la sierra ofrece. La competencia repartirá una bolsa en premios de 18 mil pesos, y los participantes recibirán su respectivo kit conmemorativo por su participación. Informo para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.